La luchadora social Diana Sánchez Barrios, quien declinó al PRD por diferencias ideológicas y políticas, recalcó que se necesita una participación ciudadana en la que se reconozca la diversidad, en la que impere la inclusión, en la que se escuchen todas las voces y se respeten todos los derechos. Luego de confirmar su decisión de ser candidata, también resaltó nuevamente que miles de vecinos comparten su deseo de vivir libres de la inseguridad. Hoy confirmo que he aceptado su invitación para ser su candidata y lo hago con mucha ilusión porque sé que muchas vecinas y vecinos que los acompañan aquí también, cada uno y cada uno de ellos, comparten mi sentir. Compartimos el deseo de vivir en Acuautemo, libres de inseguridad, de corrupción, el deseo por ver a nuestra ciudad reconstruida, el deseo de vivir en un lugar donde podamos desarrollar en plenitud todas nuestras capacidades y talentos, de vivir en la ciudad que merecemos y que no estamos dispuestos a seguir esperando, sino que la construyamos juntas y juntos. Por su parte, Marco Rascón le dio la bienvenida a la luchadora social y recalcó que este día es histórico porque se le da pauta a la lucha prolongada por las libertades y los derechos. Hoy está al servicio y dispuesto para los ciudadanos luchadores. Es mi caso como candidato externo del Partido Humanista, es el caso también de Diana, porque esto no únicamente va a ser un proceso electoral, esto va a ser un movimiento que va a conmocionar, se va a desarrollar, va a significar una gran ola llena de colibrís, multicolores, donde vamos a llevar adelante lo que son nuestras ideas por la libertad, por el derecho, por la justicia, por el valor del trabajo, por la necesidad de la dignificación de millones de personas. La delegación Cuauhtémoc, que pronto será una alcaldía, podría teñirse de los colores de la comunidad LGBTTI. Desde la Ciudad de México, Dafne Mora, porque la información tiene que estar en la palma de su mano.